¿Cómo que él se llama, loco? ¿Cómo que él se llama? ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál es el nombre de él? Que le guarda un tiro de una vez. ¿Cuál es el nombre de él? ¿Qué me importa que somos en el mismo equipo? ¿Le guarda un tiro, mamacuevo? ¿Cuál es tu nombre? ¡Está tranquilo, mamáñez, mamacuevazo! ¡Está tranquilo! ¿Qué me importa? ¿A mí qué me importa? ¿Ya perdimos este round? Va muerto de una hora en que te vea. No me mates, mamacuevo. No me digas eso, que te veo y te guindo. ¿Cuál es el nombre de él? Ahora ando yo corriendo a un enemigo y a otro a un mamacuevo de mi equipo. Sí, a un amigo, qué vaina. ¿Qué mamacuevo de mi equipo? ¡Qué mamacuevo de mi equipo! ¡Míralo ahí, está en el... ¡Que lo quise, mira!